Llegó el fin de semana y con ello una jornada más de la Liga de Fútbol Lic. Benito Juárez en la categoría de Veteranos, así como en la de Mayora. En Veteranos, el actual campeón Ciclosport ha sido desplazado hasta la tercera posición por la revelación del torneo, Club San Bartolo Coyotepec en primer lugar y Jurídico Cazaba en segundo. Por lo consiguiente, Ciclosport buscará repuntar nuevamente en la Liga cuando enfrente este sábado a los coroseles de la cancha del Tule a las 2.45. Por otra parte, la categoría considerada la mejor de Oaxaca, La Mayora llega a su última jornada en la fase regular teniendo ya clasificados a 5 equipos. Los invitados hasta el momento a la fiesta grande son Tigres MRCI, Potros de Tlacolula, Trinidad, Chapus MRCI y Hexan. Otros 5 equipos se pelearán su boleto a la liguilla para MBM Deportes, Jair Toledo.